¡Opizar los días, Jesús! ¡Oh! ¡Oh! ¿Hacia cuánto no oías eso? ¡Jajaja! Meses. Meses. Pues estamos aquí Jesús, Cristina y Enrique yendo en el vehículo de automoción, en nuestro gran vehículo, no, un coche, y estamos yendo para Madrid. ¿Y por qué vamos a Madrid? ¿A Barcelona? ¿A Madrid? Estamos yendo para Madrid para luego coger la carretera a Barcelona, ¿no? Porque estamos en nuestro pueblo de mierda. Sí, que nos vamos a Barcelona, al X de YoungFest, que está formando allí desde esta mañana, aburrido. ¿A ti te ha dicho algo? Sí, que cuando veníamos... ¡A la cama, verdad! Que él se va de nave, pero nosotros somos menos famous y vamos en coche. Y pues nos vamos para allá a hacer un poco el polla y demás, y no sé. ¿Tú qué esperas, Jesús? ¿Qué esperas encontrarte? ¡Cómete a los otros! ¡Muchas chicas! ¿Pero sanas? ¡Sanas! ¿Sanas y menores? ¡No, no me lo sé! ¡Sanas es, Susana! Así que nos vamos para Barcelona, dentro y dentro. Bueno, estamos ya llegando a Barcelona. Hemos venido por peaje. Vamos a ver cuánto es la sablada. ¿Preparemos? ¿Tú crees que 30? A ver, ¿cuánto creéis? ¿27? ¡Mierda! Bueno, 27 aún así, 27 es una burrada. O sea, 27 pavos de peaje para venir a Barcelona, ¿no? O sea, sacar la tarjeta de mazina. Ni que te llevase un chofer o algo, ¿sabes? A Barcelona. Quizás las noches ya hemos llegado a... ¿Dónde hemos llegado? Al hotel, mansión, apartamento, cutre en un barrio chungo, ¿no? ¿Cómo lo queráis llamar? No tienen internet, tienen calefacción, tienen muchas alarmas, por si acaso, están mal a la tabla. ¡Y una lámpara enorme! Estamos en uno de esos barrios chungos en los que solo viven chungos y abuelas. No sé. Y se nos dice, hostia, ¿por qué hemos visto un par de abuelas va a ser un taxi y un par de chungos andar por la calle? ¡Hostia! Y lo peor es que hemos llegado a más de las 12 y media de la noche. Y tengo hambre. Y todos tenemos hambre. Bueno, la casa está guay, ¿no? La verdad es que está guay, nos han dejado esto para quedarnos. ¡Vamos! ¡Se ha vuelto! 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 Como se rompa... ¡No, no pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no pasa nada! Muy bien. Pues nada, vamos a ver cómo nos las arreglamos para comer. Corte de luz, suban los botones. Gracias por la gracia. Vamos a ver qué comemos. Hemos... Hemos intentado las carnes desechas. Y aquí se ha hecho por lo menos una paja. O sea, que aquí a Soja hay que juegan LOL, ¿sabes? Por lo menos un par de paja se ha caído. Es un par de paja. 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 Bueno, hemos estado investigando en esa paja. Y nos han contado que está Jacky aquí, así que yo creo que... Sí, pajas, pajas. A ver, lo sé porque yo también juego a LOL y soy mago. Y te haces el paja. Mago paja. Sí. Ha venido más gente aquí, por la cara. Y hemos encontrado que hay víveres. Enseñanos los víveres, Jesús. ¿Para qué? ¿Allá hay algo más? Una bolsita de ketchup a becrem en la nevera. Esto que no sé qué cojones es, pero que mira cómo está. No sé quién ha sido el mismo y a ver qué me ha encontrado. Esto es muy carajo. Falta también, sin abrir. Un picarrapo, ¿es algo? Sí. Una botellita de... Mícano. Mícano. Que está casi entero. Y un tarta del Ikea, tío. Sí. Igual hay algo en el microondas, ¿sabes? ¿Estos son lloros de Coca-Cola? Puede ser, eh. Ah, se apagó la luz. ¿Loros de Coca-Cola? Qué cosa. Bueno, vamos a comprar algo, tío. Que me muero del hambre. Este sitio es la polla. César, ¿qué hay? Hay té. No, pero no lo grabes aún. Hemos ido a la gasolinera porque estaba todo cerrado y hemos comprado... un paquete de arroz la cigala. Hemos comprado tomate frito de Solís. Sí. Y hemos comprado atún. Estábamos intentando hacer el arroz. Porque no había nada más. Nos habíamos gastado 15 pavos en pillar esa mierda. Pero bueno, así tenemos algo. Y César está preparando unas buenas copas. Ahora veremos de qué. ¡Cayos! 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 ¡Pero muchísimo! Qué gran ventana. Nadie no lo sabía. Lo asustamos. ¡Cayos! Me has angustado mucho, eh. Me ha vuelto la piel de gamja. ¿Qué hace una ventana aquí? Esto no quiere mucho sentido. Pues nada. Los copaces. Los copasos. Los copasos. Los copasos de esmorzas. Esmorzar. Esmorzar. Buenas festas. Buenas festas. Los carros en los chicos. El señor esmorzar. El señor esmorzar. La verdad que era otra vez. Con una bonita canción con Lesslie. ¡Claro! Por fin es Navidad. Es una época especial. de mi infancia, al menos me dejas hablar con los niños. Es una época de tanta alegría que no importa que mi cadáver de trabajo ni que mi mujer me deje así, ni que mis hijos no me quieran ver. Hola, Jesús. Ya te ha sonado la alarma de tu bobi. ¡Feliz Navidad! Bueno, pues es... buenos días, mundo. Vamos a ver, apareció una botella de Ron en la noche, no sé por qué. Pero bueno, qué sueñito. Es Zorman, el skater. Mira, tiene pantalla. Mira, tiene pantalla. Flavoy Pro 4. ¡Oh, eres Zorman en el skater! ¡Sí! Yo prefiero mi cadáver. Bueno, voy a coger el maletín y eso. Vamos para adentro, ya estamos en la fira. Javier César, estás queando mal. Está guay, está guay. ¿Estás bien? Sí. Tío, no ha grabado eso. ¿Ha grabado eso, tío? Dime que estaba grabando, tío. ¿Qué más no lo llamas grabado, joder? Se me ha roto el pantalón. ¡Jajaja! 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 Se me... 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, me ha reventado el brazo además! ¡Ay! ¡Tazado en el brazo! ¡Jajaja! ¡Ay, qué caído! ¡De pico! ¡De verdad! ¡Qué hostia me he dado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Como si decidiera caerme aquí! ¡Jajaja! ¡Reventarme la boca! ¡Jajaja! 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 Esta es la pantalla donde se van a emitir los vídeos de Vegetta. En HD. Y... aquí venimos nosotros. Al X de... Jungfest. ¡Pas ostia me he dado, chicos! ¡Pas ostia me he dado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Eva! ¡Existente! Estamos ya en el X de Jungfest. Está guay, en verdad. Y bueno, tenemos a Eric sin la pierna rota. ¡Eh! Pero se lo va a partir otra vez, así que... ¡No, tío! ¡No cojones que es más en mi vida! ¿Que no? Ya veas. ¿Que veas? ¿Enseñale el recinto o qué? ¿Qué es? ¿Que veas? ¿Enseñale el recinto? Sí. ¿Y tiparraco? Véalo. ¡Jesús! ¡Jajaja! Esto tiene buena pinta, ¿no? Muy buena pinta. Mira, tengo pantalla incorporada. ¡Dios! ¡Dios! ¡No herman te apuntas! No quiero romperme una pierna, tío. ¡Vala mira, ahí también hay! Esto es guapo. Ya ves. ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Oh! ¡Fail! ¡Para bicis, pero te pueden meter a la pata! ¡Hasta la punta! ¡Jajaja! 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 ¿Qué te parece? Estoy en Barcelona Y esto se que es de Junkes Estamos en la zona VIP, super VIP de la fila Y estamos comi... Bueno, Jesús, ya te lo has acabado Estamos comiendo gozos Y... Jumete Y botellitas de agua Y no sé, César lleva gorra en un sitio cerrado Yo soy guay Y nada pues... Vamos a hacer un poco del chorro por ahí, para Na 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 na, evento de gamer Na 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 na, lámpara muy grande que da vuelto Fueltas... Na 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 Se acabó Tuits Ya es ser malo, eh Que te mate un tío sin moverse ¿Esto es guajugar? ¿Sí? ¿Dónde me pongo? Aquí, siento mejor Sí Es guapo de sal ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Vámonos, Thurman, vámonos.